El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, anunció que en este año se realizará un nuevo panteón municipal. Es una problemática real la que se tiene en materia de panteones. La ocupación refleja una saturación y además de ello muchas personas, muchas familias no van a recoger a sus deudos, los restos de sus deudos. Y es muy importante, estamos trabajando ya en una estrategia para crear un nuevo panteón municipal. Estamos ya analizando, el día viernes me han presentado una primera propuesta en donde se refleja un diagnóstico de la cantidad de personas que requieren de este servicio. Deberán destinarse 50 millones de pesos para crear un panteón municipal que mida de 8 a 10 hectáreas y que esté descentralizado de la ciudad. La dimensión del terreno necesario para la creación de este panteón es similar a la Alameda Hidalgo, esclareció. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.